Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio Tengo una noticia sensacional para ti hoy en primer lugar, suscríbase para mantenerse al día con noticias como esta Estoy trabajando duro para ti. Keran Bursin es nuestro titular de noticias de hoy Sé que amas mucho a Keran Bursin y lo sigues con interés hoy en día, hemos recibido la noticia de que Keran Mijand han roto Los fans de Keran Mijand estaban muy molestos por esta situación. He venido a ti con buenas noticias Estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final Disfruta viendo. Se ha compartido el primer tráiler de la película Magenta protagonizada por Keran Bursin e Irem El Bacio Blue. Si, amigos, el tráiler de la película que todos esperan ha sido compartido la película, que ya ha despertado curiosidad, es esperada por los fanáticos de Keran te sorprenderá mucho la continuación de la noticia. Se compartió el primer tráiler de la película Magenta, protagonizada por Irem El Bacio Blue y Keran Bursin. La película, cuya filmación se completó antes de la pandemia, logró excitar a los fanáticos. La fecha de la visión es aún. El cine, que no se ha finalizado, se está preparando para reunirse con el público El We and the Flatoon, cuya historia fue escrita por Cuneit Caracus en 2009, se completó en 2020. TC Ministerio de Cultura y Turismo Cine. La película, que recibió el apoyo de la Dirección General de Producción y recibió el premio CGV Mars Distribution Award del Vosporus Film Festival Vosporus Film Lab, se completó antes de la pandemia. La película está protagonizada por Keran Bursin e Irem El Bacioglu. Mientras Bursin da vida al personaje de Az en la película, El Baklu también interpreta al personaje de Magenta. En la película, Keran Bursin e Irem El Bacioglu están acompañados por Nazan Daipé, Melissa Ackman, Ávila Ukei, Semi Avesek, Eidar Koyel, Najian Gurkan y Yildiz Kultur. Es sobre la película Magenta. Magenta pierde la vista a la edad de cinco años. En este proceso, se aferra a la vida utilizando el método de ecolocalización con los juegos de sonido y sombras enseñados por su padre. Magenta, que crea una vida en la unión de la realidad y el sueño. Trabaja en un taller de relojes de su padre. Se enamora de la voz de un hombre que le confió un paraguas en un día lluvioso y se fue. Y cuando un día un hombre escucha tu voz, se detiene para él. Sí, amigos, esta es nuestra noticia este es el final de nuestra historia despedir. Biografía ¿Quién es Keran Bursin? Turco inglés y turco actuando en doble idioma en producciones de Hollywood y Turquía. Bursin es conocido por sus papeles como Keram Seyar en la serie de televisión Waiting for the Sun emitida en Canal D y su gemelo de cara de formegún Seyar que apareció en los últimos episodios. Aan Irmak interpretó al músico Erhan en la película If You Forget to Whisper. Interpretó el personaje de Yi It KLC con Cedilla en la serie de televisión Seref Meseci y fue estrella invitada en la serie de televisión Ulan Istanbul con el mismo personaje. Ha aparecido en películas de televisión del productor Roger Corman, Sharktopus y Palace of the Damned, así como en algunas películas independientes y cortometrajes. Estas aquí, Escocia, Edimburgo, Indonesia, Medaán, Jakarta, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubái, Turquía, Ankara, Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, EU, Texas, Boston, Los Ángeles, vivieron en países como. En 1999, a la edad de 12 años, se estableció en los Estados Unidos con su familia. Recibió su educación universitaria en actuación y se graduó de Emerson College con un título en comunicación de marketing. Fue nombrado mejor actor en una competencia de teatro interescolar de los Estados Unidos. Protagonizó el comercial de la aplicación de mensajería Social Line, que fue lanzado el 9 de septiembre de 2013. También actuó en el comercial de Lipton con su coprotagonista Handdo Andemir mientras esperaba el sol y se convirtió en la cara publicitaria de Mavi Jeans en enero de 2015. Junto con otra cara de la marca, Sarina y Sarikaya, realizaron la primera entrevista de Snapchat en Turquía y luego protagonizaron juntos el comercial con la etiqueta Almohadilla 1 Jan 1 Tistort. El dúo interpretó la canción de Marun 5 Dislof en el comercial. El segundo comercial de la pareja tuvo lugar en septiembre de 2015 con el astalle Almohadilla Jepien y Virjean. En 2016, junto con Sarina y Sarikaya, protagonizaron su tercer comercial con el astalle Almohadilla y Assassin Mavi. En agosto de 2016, se rescindió el acuerdo de Keran Bursing con la marca Blue Jeans.